Hola viajeros, bienvenidos. Hoy voy a hacer un video que me pidieron ustedes, 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 todo por las redes sociales y que estoy ayudando todo lo que puedo, que tiene que ver con el itinerario y con los gastos que tuve en el viaje a Perú. Les voy a mostrar un poquito de cada cosa, pero antes algo completamente nuevo. Una intro nueva para mis videos. Repetí nuevo un montón de veces, pero vamos con la intro, dale. Bueno, esto es un video que me pidieron mucho, que tiene que ver con obviamente lo que es el presupuesto para ir a Machu Picchu. Yo les voy a contar un poquitito, es una pequeña ayuda de la memoria en el cuaderno. Primero unas cositas que quiero aclarar. Voy a estar poniendo acá todos los datos para que lo puedan ir chequeando y seguramente en la caja de comentarios al final ponen un resumen escrito de todo. Primero, nos fuimos. Dos personas. Es importante, viste que en Argentina acá todo el tiempo cambia el dólar, tenemos crisis, recontra crisis y a veces muchísimas más crisis. Así que bueno, quiero aclarar estas cosas. Nos fuimos 15 días, dos personas, desde el 9 de marzo de este año 2019 al 24 de marzo del 2019 con un dólar promedio de 44 pesos. Nos tomamos 6 aviones, dos con la compañía aérea Latam, de la ciudad de Rosario hacia Lima, a la ida y a la vuelta el mismo Lima-Rosario, digamos. Y después dentro de Perú hicimos Lima, hicimos Cusco, de Cusco nos fuimos a Máncora, viene al norte y finalmente volvimos a Lima y estuvimos otro día más y volvimos a Lima. Dos noches en Lima. Una noche en Cusco, dos en Aguas Calientes y el resto en Cusco nuevamente. Hicimos 5 noches en Máncora y volvimos a Lima una última noche más. En Lima tomamos una excursión que era a colaboración con unos chicos que estaban ahí y eran estudiantes de turismo. Después en Cusco pagamos el traslado hacia la hidroeléctrica, Valle Sagrado VIP, Montaña de Siete Colores y bueno, obviamente gastamos en la entrada al Machu Picchu más Guayna Picchu. Y como extra de todo eso, fuimos a las termas que están en Aguas Calientes, que están muy buenas. En Máncora, en Máncora nadamos con tortugas. Nadamos con tortugas y tomamos una clase de surf, pero fue con el chico del hostel así que no tuvo costo. Como extra todo esto, viajamos con Viva Air, no podíamos llevar equipaje despachado. Nos cobraban el primer día el check-in al no llevarlo impreso y el tamaño de la valija es un poquito más chiquito que el del resto de las compañías, no los costos. Nos manejamos mucho con Uber, los traslados del aeropuerto a los hosteles, siempre saben que los aeropuertos quedan lejos. Saben que el camino a la hidroeléctrica, como pudieron ver en el video seguramente, si no, en la caja de comentarios está. Hicimos Guayna Picchu, Machu Picchu, llegamos ahí caminando también. Nos hemos manejado en mototaxi, en taxi, en Uber, en colectivo de línea. Y después el tema de las comidas. Lima es por ahí un poquito más caro que el resto. Cusco es muy barato y Máncora nadar. Cuando digo muy barato, para nosotros los argentinos en ese momento nos salía 10 soles. Una entrada que puede ser una sopa, unos taqueños que son como unos tan re buenos, pero tienen como queso en una masa, lo comen con salsa de gol. O una palta completa con ensalada, venía con un vasito con jugo. Después tenés una serie de platos copados, que sea pollo saltado, lomo saltado, arroz, fideos. Muy buenos. Y después tenés un menú de 15 soles que era un poquito más. De hecho, pasás tantos días comiendo tan barato, que al final cuando algo vale 30, 40 soles te llama la atención y es lo mismo que vale. Costaría hoy acá, 400, 500, 600 más. Nos dimos algunos gustos, en Lima gastamos un poco más. También hemos ido a algún Burger King, algún McDonald's, pero por lo general comíamos en estas comidas típicas que están muy buenas. Nos han invitado a comer, alguno de los viajeros, viajeras, Paola, por ejemplo. Vamos a invitar a nosotros a comer, por una devolución de gentileza, habernos ayudado tanto. Lo único que no va a estar en este presupuesto, que voy a dejar a continuación, en el video, mi detallado lo mejor posible, es el vuelo parapente que lo pagué yo aparte y en ese momento costaba 260 soles. Bueno, los voy a dejar un poquitito de espacio y los voy a ir narrando qué es lo que hicimos. Si tenés algún tipo de pregunta, lo que quieras, si te va a gustar el video hasta acá, o si termina de gustarte después, siempre acordate, dale like, compartí, comentá, a mí me ayuda un montonazo. Si algo faltó, sepan disculparlo, voy a ir agregando siempre como voy haciendo en la caja de comentarios y, nada, seguramente algún posteo también en la página web. Acordate de seguirme y vamos con el resumen. Bueno, ahora sí, el presupuesto final para dos personas del viaje, están puestos todos los aéreos, ya sea de Rosario a Lima, como los vuelos internos, hay un promedio de 28 comidas a 25 soles, siempre un poquito menos, pero por las dudas, están puestos todas las excursiones, las entradas a Machu Picchu, Maguayna Picchu y, finalmente, un promedio de unos 10 mil pesos que fue lo que gastamos. ¿Cómo sacamos esto? Nos fijamos los gastos con tarjeta que tuvimos, los dólares que gastamos, etcétera, etcétera, y como nos había dado alrededor de 83 mil pesos, le puse 10 mil. En estos 10 mil pesos incluyo gastos como cerveza, helado, algún medicamento, pero también como el City Tour gratuito este que tuvimos que colaborar, algunos regalos que uno puede llegar a comprar, cosas así que son gastos cotidianos que no están contados en lo básico de cada día. Bueno, llegamos al final de este vídeo, ya me van a ver con otro look, me corté el pelo, pasaron varios días desde que comencé la grabación, la verdad que fue un trabajo bastante importante de estar buscando datos y cosas así, espero que les sirva realmente, no se olviden de comentar, no se olviden de preguntar, de compartir, como lo puse anteriormente me sirve un montón, y yo mientras tanto los veo en el próximo vídeo, porque se va, se va.